¡Hola gente! Bienvenidos a Idogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias del ídolo del Ecuador. Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita, comenta y lo más importante, suscríbete. Visítanos también en todas nuestras redes sociales. Sin más, comencemos. El valor de proteger tu motor por generaciones. A Bolina lo tiene. Nueva imagen, mayor poder. Y bueno señores y señoras, vamos a hablar de las novedades de Barcelona Sporting Club porque tenemos muchas cosas para comentar y analizar. El día de mañana nos jugamos un auténtico partidazo. Mañana ganar o ganar, no hay de otra. Queremos ganar la etapa, mañana a los 3 puntos se deben quedar en el Estadio Monumental. Así que sean bienvenidos a la previa de este auténtico partidazo y a todas las novedades de Barcelona. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y no le demos más vueltas. El día 29 de mayo del 2022 en el Estadio Monumental por la última fecha de la primera etapa en la Liga Pro Betcris 2022. El día domingo, 18 horas. Barcelona vs. Kumbaya. Un partido de vital importancia. Un partido trascendental. Un partido en que Barcelona logra conseguir los 3 puntos y de esa forma gana la primera etapa. Asegura la clasificación a la Copa Libertadores 2023. Y obviamente también su participación en la final de la Liga Pro 2022. Así que mi gente, mañana es todo. Mañana es matar o morir. ¡Vamos mi Barcelona del alma carajo! ¡Mañana, por tu gloria, por tu hinchada, por toda tu historia! Hay que ganar esos 3 puntos en el Estadio Monumental. Y de esa forma darnos una enorme alegría y quedarnos con la primera etapa de la Liga Pro. Ha sido difícil. Ha sido sufrido este camino. Pero todo está en nosotros. La responsabilidad está en nuestra cancha. Hay que aprovechar eso y ganar los 3 puntos. Pero antes, Fútbol Team. ¿Te gusta el fútbol? Este juego es para ti. Aquí te convertirás en un jugador profesional. Y desarrollarás una carrera exitosa en el equipo que tú quieras. Incluso puedes crear tu propio equipo. La diversión no tiene límites. Ingresa el link que te dejaré en la descripción y en el primer comentario. Regístrate con tu Facebook o tu correo. Crea tu jugador. Escoge la posición en el campo. ¡Y listo! Empieza tu travesía como jugador profesional. Deberás entrenar para mejorar tus cualidades y subir de nivel. Por acá en el canal subiré cómo va mi avance. Así que, ¿qué esperas para jugarlo? Y lo mejor, es completamente gratis. ¡Fútbol Team! Y para eso mismo, mañana Barcelona saldría de la siguiente forma. Este sería el posible once de Barcelona. El posible once de Jorge Célico. En el arco, Javier Burray. Lateral por derecha, Pedro Pablo Velasco. Pareja de centrales, Lucas Sosa junto a Carlos El Paco Rodríguez. Lateral por izquierda, Leonel Quiñones. Medio campo con Michael Carcelain junto a Leonay Sousa. Extremo por derecha, Emanuel Martínez. Extremo por izquierda, Jonathan Perlaza. Como volante diez y armador, Damián Elquito Díaz. Y como único punta, Gonzalo Mastriani. Así saltaría a Barcelona. Este sería el posible once del ídolo. Con distintos cambios respecto al último once. En el arco, Javier Burray. Se mantiene el arquero que está en buen momento. Vuelve la pareja de centrales. Carlos El Paco Rodríguez junto a Lucas Sosa. Se mantiene como titular, Pedro Pablo Velasco. Lateral por derecha y lateral por izquierda. Regresa a la titularidad, el señor Leonel Quiñones. En el medio campo, Leonay Sousa junto a Michael Carcelain. Y ustedes me dirán, ¿y por qué no Piñatares? Bueno, Piñatares está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. No estará en este partido ni en la banca de suplentes. Y su reemplazo será Michael Carcelain. Emanuel Martínez por la derecha. Jonathan Perlaza por la izquierda. Damián Elquito Díaz en el rol titular. Algo que ya hemos venido pidiendo hace muchísimo tiempo. Y que de esta forma mañana el 10 vuelve a la titularidad. Y como único punta, delantero centro, Gonzalo Mastriani. ¡Vamos mi Barcelona! ¡Vamos mis muchachos! ¡A borrar todo lo que ha pasado! Y vamos a salir con otra mentalidad. Mentalidad ganadora. Mentalidad de ganar la etapa. Mentalidad de quedarnos los tres puntos. Y darnos una enorme alegría a todo el pueblo barcelonista. Que tanto la necesita. Así que por eso mismo estamos seguros de que mañana haremos un gran trabajo. Y saldremos en búsqueda de ganar o ganar. Y de esa forma llevarnos la etapa. Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente de Barcelona. Habló de lo trascendental que es este partido. Y esto es lo que dijo Alfaro Moreno. ¿Pensando en el domingo? Por supuesto. El domingo es el partido de nuestra vida. Ahora todavía con el golpe de haber quedado afuera. Pero muy animados. Para, como digo, el domingo. Junto al apoyo de la gente. Porque estamos en el apoyo de nuestra gente. Nuestro público. Hacer un gran partido. Y darles una alegría de estar en una nueva final. De siempre. Estamos en Barcelona. Las derrotas se sufren. Las eliminaciones también. Pero esto dura 24 horas. Hay que levantarse. Mañana nos reencontramos nuevamente. Para entrenar y preparar el partido del domingo. Como digo. Tenemos una gran responsabilidad. Depende de nosotros. Eso es extraordinario. Así que hay que aprovecharlo. Alfaro Moreno es claro. Y menciona. El domingo es el partido de nuestras vidas. Y es que es verdad. Nos jugamos tantas cosas en este partido. Por eso mismo. Desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Hay que salir con muchísimo ánimo. Y hay que salir con mentalidad ganadora. También habló el vicepresidente de Barcelona. Aquiles Álvarez. Y esto es lo que dijo. Bueno. No tuvimos un buen semestre. Ni en Copa Libertadores. Ni en Sudamericana. Pero bueno. Nos jugamos la vida el domingo. Necesitamos ganar la primera etapa. Y necesitamos el apoyo de la gente. Tener el estadio lleno. Y que la victoria nos la dé el público. ¿Qué conversaron con los jugadores después de este partido? ¿Cuál fue el mensaje de ustedes como dirigente para ellos? Bueno. Los mensajes se quedan a la interna. Nosotros siempre conversamos. Barcelona. Sin duda. Estamos conscientes de que. Dentro de todo. Lo que más le falta es gol. Eso es un tema que lo tenemos claro. Pero el lunes. Aquiles coincidió con Alfaro. En que este domingo. Barcelona se juega un partido clave. Por salvar el semestre. Al mismo tiempo. Aquiles Álvarez. También reconoció. Que su equipo necesita gol. Para revertir las cosas. Y es que esto es algo evidente. La falta de gol en Barcelona. Es el gran problema. Que tiene el ídolo. Porque a veces creamos muchas ocasiones de gol. Que no podemos cambiarlas. O convertirlas por gol. Así que por eso mismo. Hay que corregir esto en la segunda etapa. Con refuerzos. Pilas de irigencia. Hacer un buen trabajo. Traer buenos refuerzos. Y mandar algunos jugadores. Que no son aporte. En Barcelona. El día de hoy. Peñarol. Realizó un homenaje. A Spencer. Que involucró a Barcelona. La presencia de Barcelona. En Montevideo. Con el fin de jugar su último partido. Del grupo A. En la Copa Sudamericana. Ante el Wanderers. No solamente fue aprovechada. Por la disputa del encuentro en sí. Sino también para estrechar lazos. De confraternidad. Entre Peñarol. Y el cuadro del astillero. Es así que durante la instancia. Del equipo torero en Uruguay. La directiva del equipo carbonero. Tuvo un gesto cordial. Con su similar de Barcelona. Con el fin de fortalecer. La hermandad entre los dos clubes. Que tienen mucho más. Que idolatría popular en común. Y esta tiene un nombre. Alberto Spencer. En las redes sociales. Del equipo alvinegro. Dio a conocer un acto. En el que incluso le entregaron. Al presidente del ídolo del astillero. Una camiseta conmemorativa. Del goleador ecuatoriano. Como parte de este emotivo momento. El presidente de Barcelona. Alejandro Alfaro Moreno. Recibió la camiseta. En homenaje al gran Alberto Spencer. Para la sede de este club. Hermanado históricamente. Con Peñarol. Se seguirá trabajando juntos. Fortaleciendo nuestros lazos. Publicó Peñarol. En su cuenta oficial de Twitter. Me parece excelente. Muy buen gesto. Y si. Que bien. Que bien todo esto. Poco y nada se puede decir. Ante una gloria. En el fútbol ecuatoriano. Como Alberto Spencer. Y que chévere. Que entre clubes grandes. Como Barcelona. Y Peñarol. Se fortalezcan los lazos. Una muy muy buena iniciativa. En las últimas horas. Ha salido un rumor. Que vincula a Gonzalo Mastriani. Con Colo Colo de Chile. Donde según el equipo chileno. Dirigido por Gustavo Quinteros. Un conocido en el fútbol ecuatoriano. Estaría interesado. En hacerse de los servicios. Del actual delantero de Barcelona. Sin embargo. El propio Gustavo Quinteros. Comentó a un periodista ecuatoriano. Lo siguiente. No hay cupo acá para extranjeros. No es verdad. Fue lo que mencionó Gustavo Quinteros. Descartando completamente. Que Colo Colo quiera a Gonzalo Mastriani. Así que este rumor queda desechado. Yo no les comentaba. Porque nunca me enteré nada de esto. Sin embargo. Es importante también desmentirlo. Acá en el canal. No es falso. Si hay otro interés. Si hay un interés de otro equipo. Por Gonzalo Mastriani. Pero no es Colo Colo. Vamos a ver si es que esto puede avanzar. Y Mastriani termina yéndose de Barcelona. Que puede ser una posibilidad. Sin embargo. No es la oferta de Colo Colo. Y queda descartado para este equipo chileno. Y la noticia Jaboline del día es. La fórmula del éxito. Jaboline la tiene. Menos desgaste. Ahorro de combustible. Y la mayor protección para tu motor. Jaboline con APSP. Protegiendo motores por generaciones. Otro de los rumores que también salió a la luz. En estas últimas horas. Es una posible vinculación de Jordan Rezabala. Con Barcelona. Rezabala. Actual jugador del Guayaquil City. Pero esto es verdad. Y Dogol. Puedes decirnos. Que es lo que está pasando con Jordan Rezabala. Y miren. Yo traté de averiguar este tema. Y no me supieron decir mucho. Lo único que sé. Es que obviamente. Jordan Rezabala. Es de la confianza de Jorge Celico. Porque él lo conoce muy bien. Por todo lo que hizo. En la sub-20. Donde Jordan Rezabala. Brilló a luz propia. Actualmente. No está pasando el mejor momento de su carrera. Pero también Barcelona está necesitando un 10. Ya que está buscando el reemplazo de Damián Elquitu Díaz. Que primero era Gabriel Cortés. Pero ya sabemos lo que está pasando con el caso Cortés. Y no tenemos ningún informe oficial de su situación. Por lo que no sabemos. Si es que volverá a jugar o no con Barcelona. Así que por eso mismo. Barcelona no puede especular. Y necesitamos buscar un reemplazo de Damián Díaz. Que aquí podría entrar el nombre de Jordan Rezabala. Yo solo lo único que les digo. Es que mi gente. Él tiene contrato con el Guayaquil City. Y Barcelona no está tanto en la posición económica. De quitarle un jugador a cualquier equipo. Al menos yo creo que esto no es tan real. Sin embargo no se descarta esa posibilidad. Voy a seguir preguntando. Voy a seguir investigando. Y cuando tengamos noticias. Les contaré sobre este tema de Jordan Rezabala. Pero por ahora dejémoslo como un rumor. Que ha salido en estas últimas horas. Pero bueno. Lo que si es real. Es que ya mismo se va a abrir el mercado de fichajes. Y que Barcelona saldrá a buscar refuerzos. Entonces ahora mismo. Empezarán a sonar un montón de nombres. Y no se preocupen mi gente. Acá te vamos a contar lo que es real. Y lo que no es real. Por eso mismo suscríbete. Y activa la campanita. Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Pero si. Esto en cuanto. Jordan Rezabala y Barcelona. Y poco más que comentar y añadir mi gente. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una siguiente ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego.